Maestro, Egurola Porque vivir de ilusiones también es vivir y hay que vivir, aunque sea de ilusiones Una canción que me grababa de Humedos Díaz y Franco Arguelles precisamente se titula Ilusiones para aquello de los amores imposibles ¡Viva Arjona, Bolívar! Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Sentí tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Era cierto mi vida esa vez, solo era un sueño Y enseguida me viste rodar con hojas al viento Era el tiempo en que yo enamorado, aún no sabía Que destino mejor podía ser querido más bien olvidado Hoy quisiera que por ti te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaría, frente a frente y salida Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca A mi segundo paso Oye, Luis Ignacio Andrade San Juan, como cero Targento, la larga Era triste saber que no había una razón en tu vida Para amarme, dejar que algún día se cumplieran mis sueños Y hasta quise enfrentarme de adiós y pedirte rodillas Que dejaras todo por mi amor sin sentir tanto miedo No duele ahora saber que lo amado no pudo olvidar Es así porque Dios lo ha querido y así lo será Fue imposible tu amor pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste que causó mi imposible deseo Hoy quisiera Hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sonreras y llorarás con mis sueños Cuanto diera por llegar allá a mi vida Y encontrarte solitaria en esos pies Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Date un besito en la boca Olvidé Llebre Là